En la Expo Rural de San Carlos, entrevistamos al señor Miguel Cayetano Giacosa de la Cabaña Dos Coloñas, quien nos comenta sobre los animales que estaba presentando. Vinimos a hacer una representación de todas las razas, en el caso mío en particular, como cabañero, traje Erefor, que es una raza que siempre anduvo bien acá, una raza de las primeras. Y bueno, apuntando de vuelta al Erefor, ya que había perdido un poquito de viento en esta zona, y tratando de volver a meterlo en los lotes, ¿no es cierto? ¿Por qué Erefor? Y bueno, mayormente por la capacidad que tiene de ganancia diaria, conversión de kilos de carne, y mansedumbre, y la importancia del Erefor también es que ha cambiado mucho un gran problema que tenía con los ojos en su momento, y la gente por ahí lo había dejado de utilizar porque quedaban ciegos. ¿Querán toconjuntivitis? Sí, exacto. Fíjate vos que se ven ya con la pigmentación ocular, y eso ya es importante. Entonces, la combinación de mansedumbre con pigmentación ocular y ganancia diaria hacen que la raza vuelva a tener buena presencia en la zona. ¿Trajeron muchas razas? ¿Cuál es el motivo de la sociedad rural para traer toda esta presentación diferente? Bueno, después de seis años que hace que no se hacía, por suerte la pudimos volver a hacer. Un grupo joven me parece que está haciendo cargo de esto. Sí, bueno, un grupo... No, hay una combinación, la verdad que es una comisión linda, pujante, encabezada por Roberto Rey, y toda nuestra gente que trabaja, mancomunado. Y bueno, esta era una muestra. Este año se arrancó con el hecho de acercarnos con la gente de la ciudad y la gente del campo y tratar de limar las perezas y tratar de mostrar lo que hacemos, de saber comunicar mejor las cosas, porque si hay algo que tiene el productor agropecuario es que por ahí no sabe expresarse de lo que hace. Y bueno, hay algunas cosas que, algunas prácticas que se ven mal vistas. Y bueno, por ahí es mostrarle un poco a la gente lo que se hace. En este caso vino a la facultad de veterinaria e hizo unas lindas charlas con los chicos para inculcarle todo lo que es el tipo de raza, los cruzamientos, bueno, otros animales que hay más allá, que pavos reales, chivos, ovejas, para que puedan ver. Se ha traído también para las escuelas especiales, para que conozcan, esoterapia. Y bueno, la gran muestra de todo lo que se hace acá en la zona, todos los stands que vinieron a apoyar también a la muestra y tratar de vender su producto. Cabaña Gereford, ¿cómo es el nombre de tu cabaña? ¿Cómo hacen para contactarse con vos? Algunos ya conocí que son entusiastas de los Gereford. Bueno, nosotros nos encontramos en Hessler, así que yo soy el propietario y bueno, cualquier cosa... ¿Cómo hacen para contactarse con vos? Tenemos los números de contactos, 034 04 154 111 98. Por cualquier consulta se venden lo que es vaquillona, se vende lo que es toro mayormente. Y para eso trabajamos, ¿no? Para trabajar siempre mejor, mejor linaje y tratar de hacer las mejores combinaciones de sangre para mejorar la raza en todo lo que se pueda. ¿Tenés página web, Facebook, algo para que puedan mirar los animales? Por el momento lo hacemos desde Miguel Giacosa, tanto en Facebook como en Instagram, yo subo cosas ahí. Y bueno, cualquier consulta estamos en esas redes, ¿no? ¿Qué te queda en el tintero para ir cerrando esta nota en este programa de emprendimientos para Canal Rural para toda la República Argentina? No, agradecer, agradecer la presencia de ustedes también. Y bueno, espero que les haya gustado la muestra. Acá estamos en San Carlos Centro, la ciudad de Pujante. Y acá está la muestra de lo más lindo, de lo que nos interesa a nosotros, que es el campo, que lo llevamos en la sangre de hace, por lo menos en mi caso, que estamos acá, más de 150 años el apellido, y eso hace que lo tengamos en la piel y tratemos de seguir siempre con esta producción primaria, que es lo que nos ha dado de comer y la queremos desarrollar para la generación de venidera.